80 segundos duró la exposición de Héctor José Contreras Mecader, oficial mayor del municipio de Benito Juárez, sobre la adquisición de unidades policíacas que han causado tanta polémica en Cancún ante un circo montado en un salón de la Cámara de Diputados de Quintana Roo y así frente a la cara de los diputados afirmó que en Cancún circulan 209 patrullas que dejó el trienio anterior, las 122 que rentaron este año, las 40 recién entregadas por el gobierno y más las 40 patrullas estatales asignadas al municipio. Pero, ¿y en dónde están? Si en Cancún circulan las 400 patrullas que se dice, ¿por qué no se ven en las calles? ¿Por qué la inseguridad va en aumento? ¿Ante un ilícito? ¿Por qué tardan tanto tiempo en llegar? Pero además, ¿por qué en el contrato con el grupo empresarial Urfisa, que este 2017 obtendrá más de 50 millones de pesos del ayuntamiento, no se encuentra en el portal de transparencia? Una burla la comparecencia de Contreras Mercader, respuestas incoherentes, preguntas a modo y en ocasiones repetidas, sin nivel de preparación, tirándose piedras, Cancún se cae a pedazos y estos jugando con la inseguridad. Bah, pura faramaya.